El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca firmó convenio interadministrativo con la Policía de Tránsito. Desde ahora, la Policía tendrá el control en la capital de Arauca. Desde el pasado fin de semana, el Instituto de Tránsito del Departamento de Arauca firmó el convenio interadministrativo con la Policía de Tránsito y Carretera. Desde ya iniciaron los controles por parte de la Policía de Tránsito. El día 15 de mayo, el día sábado, se firma el convenio interadministrativo entre la institución de la Policía Nacional y el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca con el objetivo, con dos objetivos grandes que es mancomunar esfuerzo entre las dos instituciones para la regulación y el control de la movilidad en el municipio de Arauca. Este convenio es únicamente para el municipio de Arauca. Resaltar que los municipios de Tame ya también creo que firmó el convenio y a la espera el municipio de Saravena también para la firma del convenio con la Policía Nacional. Este es uno de los objetivos. Entonces, es mancomunar esfuerzo para la regulación de todo lo que tiene que ver con la parte de movilidad en el municipio de Arauca y encaminado a bajar los índices de accidentalidad en el municipio de Arauca y de esta forma también bajar el número de personas fallecidas por accidente de tránsito en el municipio de Arauca. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, dijo que este año van aproximadamente unas cuatro personas muertas por accidentes de tránsito. Podemos decir que este año ha sido un año donde hemos tenido alrededor de tres a cuatro fatalidades por muerte por accidente de tránsito en el municipio de Arauca, que es totalmente muy alto. Entonces, esto nos va a ayudar y así vamos a permitir que menos personas araucanas enluten su familia por una muerte de alguna persona por accidente de tránsito. El funcionario manifestó que la Policía de Tránsito está para regular la movilidad en la capital araucana. Sí, es la regulación, es simplemente la regulación de la movilidad. Eso de pronto esto conlleva a que algunas personas se molesten, pero tengamos en cuenta que esto se hace es como para un mayor control en el municipio. Exactamente, también ahorita en el paro que hubo, es una solicitud que le hizo el gremio de taxistas y el gremio transportador al Instituto de Tránsito. Entonces, es algo que también es solicitado por la comunidad, que la comunidad lo exige, que la comunidad lo esperaba y bueno, ya este convenio está firmado. Por el momento, la Policía de Tránsito realiza controles y campañas de prevención con el fin de evitar accidentes de tránsito. Ahorita vienen los controles, vienen algunas campañas de parte del Instituto, se van a realizar algunas campañas en todo el casco urbano de la ciudad. El área de planes ya estamos armando también comparendos educativos donde lleguemos al motociclista que es el principal actor en el departamento de Arauca y vale, cabe resaltar las estadísticas en el departamento de Arauca y decirles que al 31 de marzo en el departamento de Arauca hay 18 personas muertas por fatalidad en accidente de tránsito donde están involucrados motociclistas. O sea, quiere decir que de las 18 personas que han fallecido en el departamento de Arauca, 17 son de motociclistas. O sea, estamos hablando de más del 97% que son los motociclistas los responsables y los que nos han llevado a estas estadísticas. Entonces, vamos a llegar con campañas agresivas a este nicho, a este actor vial que es el motociclista para que así dejemos y no tengamos más familias araucanas en el departamento enlutadas. Desde ya, la Policía de Tránsito y Carretera se encuentra realizando operativos en el casco urbano de la capital araucana.